La ambición del dirigente de Sucha, el 10 de los Huelles, Burge, no tiene límites, pues ahora quiere vender camisas a sus agremiados con un valor de 200 pesos, con la excusa que el uniforme me lo exigirán las autoridades en un corto plazo. El uniforme va a costar 200 pesos la camisa, se va a vender en el mismo sindicato, de ahí se va a proveer todos los uniformes, de ahí vamos a vender todos los uniformes, porque ya va a ir de la mano con Sintra, Sintra ya va a empezar a regular, el que no tenga uniforme van a empezar las infracciones, entonces nosotros debemos de empezar más a tardar a fines de este mes y a uniformar a todo el mundo. Dijo que esta medida será con todos los agremiados de Sucha, incluyendo los taxistas que pertenecen a los grupos disidentes. ¿Por qué no lo habíamos hecho? Porque si yo te quiero uniformar, ya ves cómo están ahorita las situaciones con las coaliciones, yo no quiero, me voy a otro lado, bueno, ok, ya vamos a aplicar la ley, bueno, yo sindicato, mi compromiso es proveerle a la gente o venderles, arreglarme con el trabajador para que él tenga el uniforme. Es por eso que esta mañana la dirigencia de las coaliciones anunciaron unirse para pedir cuentas claras a las finanzas del sindicato. Un imagen de Sergio Espinosa para Notivision Juan Juárez Maus.